Unión Hotelera Gastronómica de la República Argentina es el sindicato que afilitamos a toda la rama de gastronomía como ustedes saben todo bueno, hoy estamos en Salto como entregando, por ejemplo, todos los kits escolares para el curso del año 2016 como lo venimos haciendo todos los años a través de lo que es la sesional Pergamino Rojas, Salto, Colón, Arrecife y Capitán Sarmiento bueno, estamos en este momento, bueno hoy estamos en Salto con todos ustedes y agradeciendo a todos los afiliados que han venido a retirar los útiles escolares ¿Tienen muchos afiliados en nuestra ciudad? En nuestra ciudad más o menos estamos en un padrón de 470 afiliados y en crecimiento, porque Salto es una ciudad que viene avanzando mucho y en crecimiento así que bueno, esperemos tener mucho más Hablamos del kit y nos viene a la cabeza la pregunta ¿Qué otros beneficios tiene cada uno de los afiliados de este sindicato? Bueno, tenemos todos los beneficios que son que tienen la obra social casualmente hoy estamos en tratativa para poner una farmacia en Salto que le hace falta le hace falta una farmacia estada entonces estamos en tratativa con la farmacia mutual sindical a ver si podemos llegar a un acuerdo y que Salto tenga su farmacia Muy bien, esperemos que todo se dé como ustedes lo planean dado que será como siempre lo mejor para los trabajadores en este caso del rubro que ustedes representan y les agradecemos por estar en nuestra localidad No, no, los agradecidos somos nosotros a la prensa como siempre y bueno, vendremos con bastantes expectativas más porque queremos poner todo lo que sea capacitación que es fundamental para que siga creciendo y que cada vez los afiliados estén más capacitados para poder atender a la gente que viene a Salto porque si bien es un sindicato pero es un sindicato de servicio